Siete de la mañana, 50 minutos, está con nosotros aquí en la cabina Elías Lisha, usted lo conoce, es el vocero de la campaña de Renan Barrera, además de diputado federal. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, con el gusto de saludarles, Gastón Viridiana. Es un gusto estar aquí. ¿Cómo les ha ido la campaña? Pues bien, la verdad es que estamos muy contentos. No podemos ocultar que esta está siendo una campaña sumamente exitosa. Ya vamos por casi 70 municipios recorridos. La verdad es que nuestro candidato Renan Barrera es un candidato con mucha energía, con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Y todos los días sumamos a más gente a este proyecto ganador, a este llamado a la unidad, a las y los yucatecos a defender nuestro estado, a defender nuestra paz, a defender nuestra tranquilidad. Pero quiero decirles que además los últimos días estuvieron enmarcados por dos grandes momentos. El primero, la presentación de la agenda de gobierno que presentó nuestro candidato Renan Barrera. Pero también la presentación de la agenda de Mérida 2050 con esta mancuerna sumamente potente, esta mancuerna ganadora que conforman Renan y Ceci, Renan Barrera y Cecilia Patrón. Y que hace que todos los días los ciudadanos tengan más confianza en este proyecto. Y déjenme decirlo, aunque me da un poquito de pena, por el otro lado, pues nuestros adversarios están escondiendo a su candidato a la alcaldía de Mérida. Yo creo que les da vergüenza por el rechazo que ha tenido Rommel de la gente. Y vemos a su candidato a la alcaldía, pues desesperado, tratando de hacer como que él es el candidato a la alcaldía y diciendo cosas que ni le corresponden. Y yo creo que además esto se ha visto reflejado de muchas formas. Por un lado, la gran suma que estamos teniendo de la gente y por el otro, el reflejo que esto está teniendo en las encuestas. En las encuestas de las de adeveras, o sea, no las chafas que salen de la nada y que ni siquiera sello traen. De las que están registradas ante las instituciones electorales que tienen metodología. Ayer vimos que una encuestadora nacional consolida ya una ventaja hacia Renan Barrera por más de 10 puntos. Hoy otra encuestadora nacional en el Heraldo también aparece una ventaja en crecimiento de Renan Barrera. Y yo creo que esto es el reflejo de dos cosas. La primera, de un candidato que tiene claridad de un proyecto de gobierno, que hace un llamado a la unidad a no permitir que nos impongan formas de hacer política desde el centro del país. A un candidato que conoce el Estado, a un candidato que enérgico está recorriendo todo el Estado. Insisto, casi 70 municipios en lo que va de la campaña. Pero también refleja la confianza que las y los yucatecos tienen en el proyecto de Renan Barrera y en la mancuerna ganadora que conforma con Cecilia Patrón. En la competencia, ¿cómo están las cosas? Porque siempre en estos momentos hay guerra sucia en las campañas. Pues mira, recurre a la guerra sucia el que no tiene de otra, yo creo. Pero la verdad es que sí se ha incrementado. Mira, solo en los últimos 15 días les puedo mostrar documentados más de 1.5 millones de pesos en portales fakes, en portales falsos, en estas páginas que aparecen de la nada. Que lo único que promueven con un gasto millonario, pues son videos de difamación. Falso, ¿no? Mucha noticia falsa. No solo falso, sino ya de lenguaje violento. Ya de lenguaje violento. Y le han estado haciendo una inversión millonaria a este asunto. ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Para empezar, yo creo que obedece a dos cosas. Primero, pues al fracaso de la campaña que está teniendo Morena. A la injerencia que está teniendo Morena de gente de la Ciudad de México y de otros estados que, pues así acostumbran en sus estados a hacer campañas. Son estrategias que no son de Yucatán. La polarización, la división. Lo hemos dicho desde el primer día. Mientras nosotros hacemos un llamado a la unidad, ellos insisten en polarizar y querer dividir a las y los yucatecos. Pero esto también obedece a otra cosa. Obedece a que el candidato de Morena hasta hoy no ha dado una explicación coherente de por qué no declaró sus bienes. Pero lo más importante, porque tener bienes no es malo. No ha explicado de dónde sacó los bienes, que es lo más relevante. Y esta historia que no coincide entre una persona que por un lado te quiere decir que era un humilde pescador, pero en la realidad es un ganadero millonario que tiene miles y miles y miles. Bueno, más de un millón y medio de metros cuadrados en terreno. Imagínate, da para más de siete mil viviendas. Entonces, al no poder explicar eso, al tener ya candidatos que se han sumado a Renan Barrera como Bayardo Ojeda, que por cierto han amenazado incluso de muerte y que ya lo denunció. Pues yo creo que ante esa situación buscan enrarecer el proceso. Pero la buena noticia es que las encuestas, que las sumas, que lo que vemos todos los días confirman que los yucatecos somos una sociedad informada, que no se deja engañar con información basura y que por más dinero millonario que le metan a inventar noticias con estrategias de gente que viene nada más a polarizar, pues el proyecto ganador es el proyecto de Renan Barrera. Yo no tengo ninguna duda, se los digo con serenidad, vamos a ganar esta elección y nosotros estamos trabajando no solo para ganar esta elección, sino para seguir sumando, porque cuando alguien sabe que va a tener la responsabilidad de gobernar, como lo sabe Renan Barrera, pues tiene claridad en que la suma es sumar a la estabilidad del Estado, a no dividir a la población a la que su trabajo es unir. Y nosotros queremos que tantos yucatecos, como sea posible, sean parte de este proyecto, vamos a ganar. ¿Qué depara para los días que quedan de campaña? Vamos a la mitad, ¿no? Pues ya estamos a un poquito más de la mitad. Pues mira, la verdad es que Renan, insisto, ha tenido una campaña muy exigente en términos físicos. Es un hombre que con mucha disciplina y con mucho trabajo se exige mucho todos los días. Y pues la verdad es que, mira, que los que somos parte del equipo de campaña, pues ya sentimos... Yo supongo que es cansancio. Sí, pero el candidato ahí sí. Le siguen el ritmo y le siguen el ritmo. El problema es que él sigue. Es que Renan quiere darle tantas vueltas como pueda a tantos municipios como pueda. A ver, llevamos casi 70 municipios, pero de esos casi 70, pues ya van algunos que llevan dos o tres vueltas. Y vamos a seguir a este ritmo, nosotros no le vamos a bajar, porque una cosa es la propuesta de los planes que tienes de gobierno y otra es cómo piensas gobernar. Y eso se demuestra en tus actitudes y en cómo abordas tu agenda. Y Renan ya demostró que va a ser el gobernador que va a estar atendiendo a los municipios del interior del estado. Y la verdad es que a mí me emociona mucho ver al próximo gobernador, no solo convencido de la próxima elección, sino seguro de cómo va a gobernar, y es gobernar en unidad. El decir que Unidos gana Yucatán no es solo un mensaje, es una forma de gobierno. Y para nosotros no hay nada por encima que la unidad de las y los yucatecos Unidos gana Yucatán. Por eso no tengo duda, Renan va a ser nuestro próximo gobernador. Oye, Elias, ¿te puedo pedir que cambies de cachucho un momento? ¿Cómo es eso? Pues es que hay que aprovechar que estás por acá. Sí, sí, no, no te asustes, no te asustes. No, aprovechando que estás aquí, ¿te puedo pedir que te pongas la cachucha de diputado federal? Ah, claro. No, no te asustes, no, dijo, me van a poner aquí, ¿de qué color me van a ver? No, pues a ver, los cosvirartan en otro lado. Oye, por favor, ayúdanos a entender qué pasó con el tema de esta pensión del bienestar. ¿Entra a la Cámara de Diputados una iniciativa que resulta que había salido de la comisión con cosas diferentes a las que se habían negociado en la comisión? O sea, trata de hacernos como un resumen de qué está pasando. A ver, nada más, empezar por, ¿alguien intentó hacer trampa? Pues mira, o son muy tramposos o son muy tontos, te lo diría de otra forma, pero estamos... Conociéndote de varias formas diferentes. Pero estamos al aire. Por favor, explícanos qué pasó. Vamos, si quieren, a un resumen. Decían primero que iban a hacer modificaciones en las pensiones, en teoría, para que pudiera crecer de alguna manera algunas pensiones. Pues la realidad es que no es esa la que están analizando. O sea, esa nada más la mostraron y decidieron que no se analizara esa y que un grupo de diputados presentara otra que lo único que hace es agarrar ahorros de la gente que tienen en cuentas individuales, que tienen en cuentas en las que pueden decidir sobre ese recurso. ¿Nos hablas alguien como yo? Sí, claro, sí, claro. Y entonces tú cuando cumplas 70 años, pues van a agarrar tu lana y en vez de que tú puedas decidir qué hacer con tu dinero, lo van a meter a un fondo general, como era hace 30 años, a un fondo general que no va a estar en el banco, que no va a estar a tu nombre, va a ser un fondo del gobierno. Y pues la intención y la apuesta que ellos tienen es que la gente no lo va a reclamar. Ampararte probablemente cueste más de lo que mucha gente tenga en esas cuentas. Y dicho de otra forma, pues se quieren agandallar el dinero que no es del gobierno. Pero bueno, esa digamos es parte de la propuesta que establecen. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Exacto. Pues mira, se convoca a la comisión dictaminadora. Acuérdense que en el proceso legislativo primero una comisión revisa la propuesta, la convierte en dictamen y lo aprueba. Y lo que aprueba la comisión tiene que pasar al pleno de la Cámara de Diputados. Donde todos nosotros representados por diputadas y diputados votaremos. Correcto. Pero lo que se tiene que poner a discusión es el documento que se apruebe en la comisión. Obvio. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que en la comisión aprueban un documento y nos convocan al pleno a discutir ese documento al día siguiente. Está bien. Sorpresa. De pronto nos damos cuenta que el documento no era el mismo. O sea, les cambiaron el documento. A ver. ¿Cuál fue el cambio? En la Cámara se le dicen los duendes nocturnos. Pues alguien en la noche entre que el dictamen iba de la comisión a la mesa directiva, que es quien lo publica y lo pone a discusión, pues a alguien se le hizo muy oportuno modificar ese dictamen. Mira, no es un cambio. A mí me tocó anunciar que había percibido por lo menos 10 cambios en el documento original. Por lo menos 10. Y mira, para muestra un botón. El dictamen que se aprobó decía que esta reforma iba sobre las cuentas de personas que ya no tuvieran relación laboral activa. Pues eso lo borraron. Y entonces, literalmente, de la noche a la mañana, pasó de ir, para quienes no tenían una relación laboral, a para el 100%. O sea, quitando la especificación, lo haces general. A ver, muy casualmente, el cambio lo que hacía era que el gobierno pudiera agarrar más dinero todavía de los privados. Entonces, cuando percibo esta situación, lo anuncio, obviamente, para explicar, no solo se trataba de una posible mania, de una posible trampa, de una posible farsa, de un posible robo, de una posible estafa, sino que se los vamos a ganar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es algo que no se puede permitir. Ahora, diputado, diputado, nomás una cosa antes. ¿Su equipo, usted, son los que se dan cuenta? Sí, sí. ¿Algún día nos tiene que explicar cómo diablos le hacen para leer en 12 segundos? ¿Algo que modificaron de para otro? No, 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 a ver, no son 12 segundos. Pero es una noche. Claro, es poco tiempo. Por lo menos son 12 horas. Por eso, ¿y cuántas? Son enormes esas cosas. Es que, Gastón, mira, muchas veces critican de las y luego los legisladores que no leen lo que aprueban. Mira, yo te puedo decir con mucho orgullo que en el tiempo que llevo siendo legislador, por lo menos hasta este momento, lo que me ha distinguido es precisamente leer, revisar, estudiar, todo lo que me toca aprobar. Y parte de mis funciones como vicecoordinador del grupo panista en la Cámara es revisar que nadie se quiera pasar de lanza como lo hacen estos gays. Pero además lo hacen de manera constante, nada más que esta fue gravísima. ¿Cuál fue el cambio más grave que no lo hacen? El que te digo, pasar de cuentas de personas que no tienen una relación laboral a pasar el 100% de las personas. Eso, a ver, podría significar quintuplicar el robo, el asalto que está haciendo el gobierno federal. Es gravísimo. Porque lo más grave es no anunciarlo. O sea, ya los cacharon. Sí, claro. Se hizo una trampa. A ver, cuando se dan cuenta que ya los teníamos totalmente evidenciados, coordinadora Morena pide un receso para que quienes integramos la Junta de Coordinación Política dialogáramos y encontráramos una salida, finalmente lo que se determinó... Imagínate, lo que nunca hace Morena, era tan evidente la trampa que lo que hicieron fue suspender la sesión. Regresamos el dictamen a las comisiones, ya se volvió a dictaminar, ahora hay dos dictámenes, y va a regresar al pleno el día lunes. Pero mira, yo te cuento el desenlace, no es que vea yo el futuro. Pero vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y les vamos a ganar, porque no solo es inconstitucional lo que están haciendo, no solo es inconstitucional que el gobierno agarre el dinero que es de los privados, sino también el proceso con el que lo están haciendo es tramposo, es mañoso y pinta de cuerpo completo a cómo trabaja este gobierno y cómo lamentablemente con trampas pretenden agarrar a la mala lo que no es suyo. Severo, creo que lo único que resta, diputado Elías Lisha, con la cachucha de diputado, pues yo creo que de parte de varios millones de personas... Gracias por leer el dictamen, gracias por haberse dado cuenta. Yo sé que es su trabajo, pero... Imagínate en qué mal acostumbra podemos estar, que cuando un diputado hace su chamba... A ver, ese es nuestro trabajo y nuestro trabajo también es combatir que este tipo de irregularidades, que este tipo de trampas, pues no logren su cometido. Pero sí quiero insistir en eso, de verdad, gracias, porque esto ha sido la noticia de los últimos dos días, un escándalo que va más allá del bien y del mal, y sobre todo de lo que pudo haber pasado. Y por eso, pues de verdad, por lo menos de parte de... Yo quiero suponer de varios millones de personas que piensan lo mismo que usted, pues muchísimas gracias por lo que hizo, y gracias por hacer su trabajo. De verdad agradecido. Gracias a ustedes por darle difusión a estos temas que muchas veces quedan en el olvido, porque es importante que la gente esté enterada de cómo actúan sus representantes, y me refiero a todo tipo de representantes, los que hacen trampa, los que hacen su chamba, los que no hacen nada. Y la verdad es que yo me siento muy contento de poder servir a los yucatecos haciendo lo que más me gusta. Además sé que te gusta. Me gusta mucho. Te gusta mucho tu trabajo. Y se nota. Elías Lisha, muchísimas gracias. De verdad, eh. El diputado grande, Elías Lisha, vocero de la campaña de Renan Barrera. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Felicidades por tu trabajo. Bueno, y gracias por tus servicios. Eso es algo que siempre le tratamos de decir a los militares que tenemos el gusto de entrevistar, a los bomberos, a los... Es que debemos estar agradecidos por los servicios que hacen. No, pero ellos sí son... Ellos sí son héroes, ellos sí arriesgan la vida. Pero es un servicio, nos representa. Sin duda, sin duda es un servicio. Sin duda es un servicio. Y yo creo que todos quienes somos representantes populares, pues tenemos el compromiso adquirido, la obligación de representar el interés de las personas de nuestros estados. Y yo voy a seguir trabajando para representar dignamente a Yucatán. ¡Ahí lo tiene! Es el diputado, Elías Lisha.